A ver, la carta es lo que veníamos conversando y lo que viene solicitando también en distintos ámbitos el doctor Massa, Ministro de Economía, que haya una convocatoria, una convocatoria a todas las fuerzas políticas para tener una estrategia desde el electoral y mostrando siempre la buena voluntad y la predisposición para poder juntar todas las fuerzas políticas y que tengamos un único objetivo. El camino a la unidad. El camino a la unidad sincera, sin egoísmo, con solidaridad, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Acá en la provincia, ¿cómo está el cierre ali? De arriba a Chubo. Es una semana decisiva. Días, horas, horas decisivas, horas, horas. Ahí están, bueno, se están trabajando en ello. Seguramente se va a llegar a algún acuerdo. Yo, parece que con algunas comunicaciones telefónicas no estoy tan encima del armado, pero me parece que hay muy buena predisposición de todos los actores para poder llegar a un acuerdo. ¿El visado final lo tiene usted? ¿Cómo? ¿El visado final de los nombres lo tiene usted? Nosotros, no, no, esto es todo en conjunto. Es tanto con Pablo, como Ricardo, como yo, para poder llegar al acuerdo. Y me parece que estamos, vamos con un buen camino. Faltan horas. ¿30 de junio sigue siendo la fecha? Es, sí, hoy sí. Hoy, hoy, hoy sí. Hoy sí, sí, hoy sí. ¿Después de que vea la lista puede cambiar? No, no, no es por parte de la lista, ni mucho menos. No, no, no. No, vamos a llegar a un buen acuerdo.